Están al acecho y cualquiera puede convertirse en su víctima. Nos referimos a los falsos taxistas, delincuentes que se esconden tras la fachada de inofensivos conductores para asaltar, violar y en casos extremos, asesinar. Debemos ser muy cuidadosos y tomar en cuenta las recomendaciones que sobre este peligro nos brinda Mayra Albán en el siguiente reportaje. Siento que me desabrocha el primer botón de la blusa. Abre las piernas. ¿Anotas la placa cada vez que te subes? Eh, no. Me ha vendido el carro y este señor embaló. Ese taxi de allá, para ustedes, ¿es falso o es verdadero? Sí, es verdadero. Tiene el letrero de taxi dentro del carro. Las placas de los costados, el letrerito acá dentro. Es otro tipo de taxi. Yo pensé que solamente a las jovencitas les iba a pasar esto, pero mira qué es lo que pasó conmigo. Sí, soy rey mix. ¿Te han llamado por teléfono para que vengas a recoger acá? Oye, ¿qué? Quiero volver a ver a mi mamá. Ay, hasta que ese momento es terrible. Verdaderas pesadillas sobre ruedas. Autos conducidos por delincuentes que se esconden tras la fachada de serviciales taxistas y que están a la orden del día. La seguridad ya no la garantiza nada. Y usted, confiado pasajero, es el blanco perfecto. Conocidas son las historias de ciudadanos que fueron secuestrados por horas en taxis falsos. Situaciones extremas que en los últimos meses se ha incrementado y que no discrimina sexo, posición social y mucho menos edad. ¿Qué te pasaba por la mente? Que me quería matar. Tiene 80 años y le tocó vivir la que considera fue la más terrible experiencia de su vida. Rosa O'Donnell mantiene vivo el recuerdo del que pensó iba a ser su último viaje. Tomé el taxi diciéndole que yo iba a Iraoca de la Marina. Este señor, en lugar de ir por la Marina, tomó la ruta de la colonial. Señor, por favor, le digo, ¿dónde me está llevando? Usted le digo, no se preocupe, ya mismo llegamos. Con eso ya mismo llegamos, más largo se hacía el viaje. Y cuando vi que ya estaba entrando por unos desiertos, desiertos, entonces yo dije, Dios mío, le digo, señor, por favor, me voy a bajar. No, me dice, ya estamos llegando. Del espejito lo vi que estaba transpirando y sus ojos se le inyectaban. Entonces yo en realidad dije, Dios mío, ¿qué pasa? Dije, no sé cómo, miro de reojo para atrás y veo que había bastante botella de licor. En ese trayecto, pensé que Dios me iluminó y vi que bajó un poco la velocidad. Ahí es donde abrí la puerta del carro y me tiré, pues del carro me tiré, pues me hubieran matado. Me rajullo en las rodillas, en el codo. Quédate quieta y me pone la pisola en la cabeza. Milagros también se convirtió hace unos días en una cifra más de las 27.500 víctimas que estos taxistas han atacado en menos de un año. Dos horas de secuestro que parecían nunca acabar y que hoy no la dejan caminar tranquila. Yo tomé un taxi, él tenía que ir por una avenida principal, entonces él entra al auxiliar. Entonces cuando entra al auxiliar, yo también dije, uy, ahora, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Lo único que me acuerdo es que me abren la puerta y sube un hombre a mi lado y una mujer adelante. Me corrí para este lado y quería abrir esta puerta, pero no la pude abrir. Me puso la pistola en la cabeza y yo me quedé quieta. Cerré los ojos, es más, no quería ni abrirlos, no quería ver nada. Siento que me desabrocha el primer botón de la blusa y meto la mano. ¿Pensaste que iba a abusar de ti? Sí, en ese ratito dije, ya fue. Entonces agarró y no solamente acá, sino me dice, ya siéntate bien. Me hizo sentar bien, abre las piernas. Bueno, es que ese momento es terrible. Quiero volver a ver a mis hermanos. Bueno, a todos, en realidad, a toda mi familia, a mis niños. Quiero regresar a casa, ¿no? Me dijo, toma tu cartera. Me agarraba y me decía que yo me arreglé el cabello, entonces yo me arreglé el cabello y ya. Paré el carro y me dijo, vas a bajar. ¿Qué color era el taxi? Te juro que no me acuerdo. Tenía el casquete, no me acuerdo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Señor, ¿usted hace cuánto tiempo ese taxi? ¿Y por qué no tiene las placas en los costados? Se ha borrado. Pero tiene que volver a pintarla, señor. Acá no hay indicio de que se haya borrado, acá no hay nada. Se ha borrado. ¿Qué cuidados toman ustedes, por ejemplo, al tomar un taxi? Bueno, anotar la placa del carro, llamar a nuestras familias a ver que ya estamos saliendo, con qué taxi estamos yendo. Ese taxi de allá, para ustedes, ¿es falso o es verdadero? Sí. ¿Verdadero? Tiene el letrero de taxi dentro del carro. Eso quiere decir que en cualquier momento el taxista lo puede coger y lo puede tirar por la ventana. Las placas de los costados, el letrerito acá adentro. Otro tipo de taxi. ¿Qué tipo de taxi es usted? Taxi remis de empresa. Pero no tiene letrero de remis y el remis trabaja por llamadas, ¿verdad? Este punto aquí en Miraflores es un sitio latente donde los falsos taxistas se paran sin ninguna especificación, letreros o lo que sea. Señor, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Haciendo taxi? Bueno, sí. ¿Y su letrero de taxi dónde está? Tiene que tener su letrerito arriba, señor de taxi. Sí, lo que pasa es que se ha caído. Taxi remis. ¿Qué? No, ¿por qué? Porque tu cartel dice remis. Sí, soy remis. ¿Te han llamado por teléfono para que vengas a recoger acá? Sí, recoger acá. Oye, ¿qué? Chapa los cholos allá. Por eso te estoy preguntando. Hay mucha gente que puede confundir tu auto con un auto informal. Señor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van las carreras? Todo bien, todo bien. Señor, ¿y en qué momento le va a poner su plaquita a los costados y su letrero ya enganchado arriba? Después, señorita. ¿Después cuándo? ¿No es taxi usted? Lo va a atropellar. ¿Lo podrían confundir con algunos taxistas falsos? No creo, señorita, porque tengo una educación diferente a todos. ¿Cómo sabe eso el pasajero? Señor, ¿le brinda su tarjeta de propiedad al pasajero para que de alguna manera se sienta seguro con usted? Señorita, ¿ya? ¿Le brinda su tarjeta de propiedad al pasajero para que se sienta seguro? No, no ha terminado, por eso le pregunto. Señorita, ¿lo va a atropellar? Señor, le estoy preguntando si usted brinda sus datos al pasajero para que se sienta seguro ya que usted no es formal. Ya, no lo hago, señorita. ¿Lo debería hacer entonces porque usted no es formal? Disculpe, ¿está bien? Recuerde que el casquete del taxi debe estar siempre en medio de la parte superior del vehículo. Obligatoriamente, las placas deben ir pintadas a ambos lados y el conductor debe tener su identificación a la vista. Además, los taxis remis funcionan únicamente previa llamada. Ahora que la situación de inseguridad va en aumento y aunque para algunos lamentablemente sea solo una percepción, es necesario que nosotros mismos nos cuidemos y al menos evitemos convertirnos en otra víctima de los falsos taxistas. Las formas que adopta la delincuencia son innumerables y por eso debemos estar siempre en alerta. Ustedes ya saben que cuentan con el asterisco 2580 y el botón de emergencia de Alto al Crimen como herramientas para defenderse de los delincuentes. Antes de ir con una nueva pausa, les recordamos que Alto al Crimen llega gracias a Thunderbird Hotels Pardo, un lugar en el distrito de Miraflores, donde encontrarás un ambiente sofisticado, la mayor comodidad y la hospitalidad que siempre soñaste. Ya regresamos. Los malditos del Uriganchito opusieron resistencia y trataron de huir, pero la policía logró capturar a estos delincuentes que operaban en pleno centro de Lima. ¡Gracias!